Hola a todos Chucho Cuenta, aquí estoy en Montevideo en una urbanización que se llama Parque Rodó haciendo referencia a un gran escritor, literato, filósofo, ensayista uruguayo llamado José Enrique Rodó Rodó de aquella época del siglo XIX al XX fueron los que lideraron junto, bueno en realidad el líder fue Rubén Darío pero Rodó también formó parte de ese grupo que era lo que era el modernismo pero a cambio de Rubén Darío que ellos resaltaban el malestar que había para aquella época, para el final de aquella época de aquel siglo Rubén lo hacía en poesía, en cambio Rodó lo hacía en prosa este parque que ustedes están viendo acá, que nos recuerda al Parque del Este es el Parque Rodó y recuerda mucho al Parque del Este, las embarcaciones, los enamorados y eso que ven ahí es, ese castillo es una biblioteca infantil allá al fondo no se ve pero hay una especie de anfiteatro que es donde donde se hacen ensayos musicales, conciertos por aquel lado queda que da el Museo de Bellas Artes y bueno para que ustedes vean yo ya sé un día buenísimo aquí en Montevideo 24, 23 grados, algo así más o menos ¿de acuerdo? pero lo interesante de todo esto además de estar en una zona muy muy característica del Montevideo pues vamos a entrar ahora al restaurante bueno si me lo permiten estos chicos al restaurante de mi prima un restaurante de categoría bien bonito que se llama La Carola vamos a cruzar la calle y bueno aquí está La Carola ¿vieron? aquí hay una hay un hay un primer menú una feisuada música música digo yo comida brasileña bueno y vean esto que bonito yo ahorita corto aquí y a partir de ahora voy a hacer una entrada presentarles el personal más o menos como es el restaurante y conozcan a mi prima su familia etc su marido si es que está aquí Marcos y y descubran lo que es un restaurante típico y bien bonito acogedor uno de los mejores de acá de Montevideo los dejo y seguimos por la segunda parte conozcan a mi